Los programas de readaptación y reinserción social en los penales de México no han sido eficaces y es necesario reformularlos, planteó el gobernador Guillermo Padrés Elías durante su participación en los trabajos de la Cuarta Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. Padrés Elías reiteró la necesidad de cambios y reafirmó su alianza a los esfuerzos del presidente Felipe Calderón en la tarea de procurar justicia en el sistema penitenciario y en la lucha contra la delincuencia organizada. Ante el secretario de Seguridad Federal, Genaro García Luna y autoridades penitenciarias de 29 entidades de la República, el gobernador de Sonora aseguró la necesidad de recuperar métodos de trabajo que favorezcan la reinserción social de quienes hoy están temporalmente privados de su libertad. Por último, el gobernador Padrés Elías agradeció públicamente el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal a los esfuerzos de su gobierno por mantener a Sonora como la entidad más segura de la frontera norte de México. El sistema penitenciario mexicano, como muchos otros en el mundo, presenta hoy una problemática que es necesaria revisar, pero revisarla con miras a reformular las políticas que en esta materia no han dado la eficacia esperada y a recuperar métodos de trabajo que favorezcan la reinserción social de quienes se encuentran temporalmente privados de su libertad. Con esa problemática en mente, esta cuarta reunión de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario pretende consolidarse en corto plazo en un órgano que coordine los esfuerzos de todos los centros de reclusión del país. Así pues, que podamos generar acciones que recuperen el verdadero sentido de la reinserción social. Termino pues manifestándole a todos los aquí presentes que el gobierno del estado reitera, como bien lo dijo el secretario de Seguridad Pública, que somos y seremos los mejores aliados del presidente Felipe Calderón Hinojosa en la tarea de procurar justicia, seguridad pública y sobre todo en el sistema penitenciario que nos tiene el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!